Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta El Rumpi, el psicólogo del pueblo Ya está listo para prestarte una oreja Escuchar tus secretos y terapiarte al gratín En el consultorio popular de la número uno ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas Comienzan las atenciones en El Chacotero sentimental de la corazón ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos Empezamos ahora el resumen anual del Chacotero sentimental Sí, claro, porque hay vacaciones, hay que descansar, hay que refrescar la cabeza Pero ustedes pueden rememorar, ¿y si se lo perdió? ¡Chacotero! Sorprenderse porque de aquí tenemos puro filete hasta las 4 de la tarde En el resumen anual del Chacotero sentimental ¡Aló, Rumpi! ¿Sí, con quién habló? ¿Cómo está, compadre? Acuario Acuario, ¿y qué edad tiene Acuario? Eh, 37, compadre ¡37! Yo te he llamado antes, tengo una historia contigo de dos capítulos, pero esa ya pasó y estamos bien Te voy a contar una anécdota, compadre, de mi primera relación sexual Oye, espera, está buena esa, tengo una historia de dos capítulos contigo Sí, es que yo te llamaba antes, hemos conversado antes Ya, ya, ¿y? Bueno, el cuento, compadre, es que yo estuve internado en San Antonio ¿Cómo? En un internado, en un internado mixto ¿Internado de qué tipo? Así, ¿cómo de qué? ¡No! No, el colegio, papito, colegio Y lo que pasa es que la gente, la gente de los sectores rurales está muy internado para poder ir al colegio Sí, no, ya, ya, pero yo pensé que te había internado por otro problema Ah, no, 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 no Ya, ya No, no, de colegio es una historia de colegio Estaba en primero medio, compadre, y tenía una polola de cuarto medio ¿Me? ¿Ya? Ella guapa, súper linda, con más experiencia, yo sin experiencia La única experiencia que tenía era cuando tenía siete años, una prima como de veinte, pasé a chupete Pero bueno, esa es otra historia de una historia También la tengo superada Bueno, cuento corto, compadre, que ahí en Terriolleo y Barranca está el puente, que es un puente de arena No sé si se ubican ahí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ahí donde está la cosa de la línea del tren para un lado y ese? Claro, ahí hay un puente y el puente que hay es como pura arena, compadre ¿Un puente? El suelo del puente Ah, ya, claro Ya, ya, ya El puente yo llevo ¿Ya? Entonces, chula, mi primera experiencia, mi compañera en ese año, me llevó pa' allá, pues Vamos pa' allá, yo súper nervioso Pero espérate, 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 espérate Pero también vinculado a lo que era la religión Entonces, como que yo también con miedo ahí que me picaran en mi acto Ya, pero espérate, la loca, pero así como que te guiaron de la mano, todavía, todavía sacaste el diente leche, así como en esa Claro, claro, eso fue Así, pero la loca dijo ya, pero tú le dijiste en algún minuto, no, lo que pasa, mira, mira, estoy, estoy crudo y todo eso No, no, no le dije que estaba grudo, pero se notaba que estaba grudo, así, sigan limitando pa'l puente, por Pero yo quería, yo de lo que te querés, quería, por Pero tenía mucho complejo porque que la familia que van a decir que no me pillen, que no sepa a mi mamá, que no sepa a mi papá, que no sepa a nadie entonces todo eso me llevaba a mí a tener un miedo que me pijaran ya, pero era como la adrenalina toda junta de todo lo que te estaba pasando y todo mira, lo más terrible aquí era que me pijaran, bueno, aguanto corto me pijaron entonces ya estamos ya, espérate, ¿qué hora te están llegando para debajo el puente? después me quedé, salí como a las dos y media tarde, compadre y tomadito la mano ahí me fui al puente, por el puente yo llego sebo, el de arena, sebo llego allá y la niña en esos años usaba jumper yo muy caballos con mi chaleco de colegio lo tiro en el piso para cubrir la parte de la zona de la narga así como frazadita, le tiraste, espérate le tiraste el chaleco así como una frazadita claro, para que no se raspillaran los cachetitos entonces la niña se pone de espaldita y pues bueno le saco el el pantalón para que te ocupe con no tenía idea lo que era un condón no, nada lo digo bueno, ahora ya sé lo que es un condón y creo que es muy importante usar un condón ya en esos años no sabía no sabía lo que era un condón viejo no, y aparte que vos no mandabas y ahí la que mandabas era la loca sí, vos pero si ya tenía experiencia por último podía haberme puesto un condoncito no lo hizo claro no lo hizo pero bueno, gracias a Dios compadre no me pasó nada hoy día me hizo el examen del VIH tengo varios hijos no, pero ya fue hace rato esa, vos por eso te digo pero hoy día compadre importante el condón es lo más importante viejo las enfermedades están pero por todos lados bueno cuento corto mi viejito me subo arriba y en mi poca experiencia entrego sí un, dos, tres, pum entrego entrego pero con mi poca experiencia salí y volví a entrar y salí y volví a entrar y lo que yo no estaba notando era que el chalequito se corrió el chaleco ya después de un ratito ya no está el chaleco o sea, estaba el potito en la arena claro y lo que pasó que al entrar y salir y yo le pegaba de repente su 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 rocecito a la arena entrar en la arena se puede sacar y con la desesperación de cabro chico entonces se 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 entró a raspar la loca no, claro y fue un buen rato porque o sea, yo lo lo entraba salía y lo 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 sumergía lo escalopaba en la arena jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oye, espérate, 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 pero los sacáis, los calopeáis y vais de nuevo para adentro. Claro, desesperado, si yo quería todo el rato. A la edad que tenía, lo único que quería era sentir, pues. Fue un puesto corto, que la experiencia no fue muy entretenida después, porque yo... Pero espérate, pero ¿estás ahí directamente en serio de ajo el puente metido? Sí, pues de ajo el puente. La gente que es de San Antonio, de allá, sabe cuál es el puente, yo digo. Sí, no, está claro. Es de arena, pues, viejo. ¿Ya? ¿Ya? Es de arena, sí, es como estar en la orilla de la playa, vos. No, es que con la imagen de la escalopa que dijiste, ya, y... Claro, para que te haga bien, mira. Entonces yo me limpiaba, compadre, y vamos de nuevo. Y se me salía y yo, vamos de nuevo. Y entonces, ¡mau! Bueno, cuento corto que después terminó el acto, y yo me he avergonzado. Me subí al calzoncillo, me pongo el pantalón, y me fuego. Con un dolor que te lo explico, porque la escalopa dolía, vos. La rasmilla no te la quitó nadie. Claro. El viejo al internado, el internado de ahí, de Barranca, que estaba al lado del colegio. Y me voy a bañar, tú, viejo. ¿Ya? Entra la lucha, compadre, me saco el elí, y ya estaba con chica la cosa, porque el elí estaba todo mojado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, compadre, doctor! Me voy a bañar, y toro de sangre, compadre. ¡No! Todo roto, viejo. Todo roto. No, no, no. Me acuerdo que mis compañeros que me vieron empezaron a agritar. ¡Tía, tía! Claro. Espérate, espérate, perdona, pero, pero, o sea, vos te lo, te hiciste un raspado importante, digamos. Sí, pues, no, sí, sí. Hubo ahí su, no, sí, pero bueno, después llegó hasta mi papá, me tengo que ir a médico. Ah, fue con merma, espérate. Hubo merma, espérate, pero, ¿y quién le tuviste qué? Si era tu taita en la que andás del puente, ¿le mostraste el puente? No, espérate, que se te, se te cruzó, se te cruzó un ovni, ¿qué? Bueno, después yo, bueno, le dije a, le dije a la tía del infernao, le dije a mi papá, que me había pasado ya con el cierre, po. Ah, obvio. ¿Cachai? Pero cuando llegué al hospital, el doctor dijo, puta, que tenía el cierre grande, tenía el cierre por todos lados, viejo. No, estaba todo roto, viejo. Entonces, bueno, finalmente mi papá, muy razonablemente, me miró, tampoco me dijo nada, yo creo que dentro de él se rió el hijo, hijo de tigre. Nada, nada. A la muchacha no la vi, bueno, esto fue como a fin de año. Nadie, espérate, perdona, pero nadie, nadie cachó de los compañeros que andaban con la loca de ajo del puente, no, nadie hizo la junta, digamos. No, pero sí, después todos, no, pero sí, después todos subieron. No, sí, yo, en principio, el internado. Sí. Y después todos subieron, después yo, pero más que salí, después más que salí, después de vivir, que más hacían burboles. Claro, entero alumbrado. Bueno, mami, que se te está cruzando un ovni, no te escucho nada, te vamos a ponerte un tema, esto es Debajo del Puente. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi, ¿cómo estás? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? La negligente. La displicente. Así mismo, Rumpi. Displicente. Te cuento. ¿Qué edad tiene, que me dijo que tenía? 2.7. Oye, tenís tu radio prendida. Ahora la vacía, Rumpi. No, tenís que apagarla, vos, si no, no se escucha. ¿Me escucha? Si no, estamos con problemas graves. ¿La energía me escucha? Sí. Ya. ¿Y qué macho? Debajo, Rumpi, esto fue para las vacaciones de verano. Ya. Los clubes de vacaciones, mis dos hijos, mi pareja y mis dos papás. Ya. La verdad es que con mi pareja sí, usted no es donde nos pide la cosa nomás. Y esta noche... Espérate, 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 cuando tú decís que cuando con mi pareja donde nos pide nomás es que incursiona... Sí, ponemos bueno donde sea, Rumpi, en la playa, donde sea, nos han pasado varias historias. Espérate, pero ¿en qué lugares así como exótico, exótico, exótico tenís? Uy, Rumpi, de repente hasta en la calle, en Chile, en Chile, si se pueden andar en un ratito, en donde sea, hasta en el baño de la Copec. No, me diga, oiga. Sí, gracias. ¿Qué alegre? La tarde es bien. Pero entonces está ahí bien, po. Sí, excelente. Pero esto es una historia digna de contar. ¿Ya? Nos fuimos de vacaciones, la cosa que ya era tarde, mis papás se fueron a acostar en la pieza al lado y nosotros nos tocaba la otra pieza. Nosotros dijimos, hay harta gente, están los niños, nos fuimos a la cama de arriba, del camarote, acostamos a mi hija al lado de abajo porque mi hijo se fue a acostar con mi mamá. ¿Y qué edad tienen los cabros chicos? No, mi hija ya tiene seis años, Rumpi. ¿Ya? La cosa es que con mi pareja estábamos incursionando en todos los grados, arriba del camarote. Cuando nos vamos a sacar la polera, Rumpi, los dos, en el movimiento se nos rompió el camarote y pasamos cagando a la cama, mi hija. No, pa' abajo, pa' abajo. Y no fuera eso, Rumpi, sino que pasó cagándome, mi hija también pa' abajo. Espérate, espérate, el camarote del segundo piso cayó al primero con el padre y la madre, o sea, ahí cayeron cien kilitos, ciento cincuenta kilos, pa' abajo. Más, Rumpi, si yo peso como ochenta kilos y mi pareja es alto, pesa como cien kilos. Oye, espérate, y cayeron encima de tu hija. Encima de mi hija, Rumpi, mi hija media dormía, mi mamá gritando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, no, mamá, me caí de la cama. No, que estamos media... ¿Qué es lo que pasa? Que está temblando pa' este lado. Rumpi, se despertó mi hija. Oye, ¿cómo que? Espérate, perdón. Tu hija murió aplastada, güey. ¿Cómo se despertó mi hija? No, menos mal, no. Si no fuera, no, Rumpi, nos paramos, se despertó mi hija, mi hija seguía durmiendo. Pero debajo, ¿a dónde quedó? Debajo, entre medio. Me dejé de ir a mi hijo, mi hija estaba durmiendo, cuando le dije, hija, paren, se va a acostarle en la otra cara. Mi hija me dice, mamá, quiero ir al baño. Chuta, oye, pero... Oye, pero espérate, ¿y tu mamá cachó el mote en lo que andan, o qué obvió la ley? No sé, Rumpi nunca me dijo nada, pero yo creo que tuvo que haber cachado, si fue el manso estruendo, po'. No. Ya, pero espérate, pero ya, pero debe haber cachado. No, no es que hoy, no es que vos saliste con una pechuga al aire a decir, no, ahí me caí sola. No abrí la puerta, Rumpi, hasta que tenía más o menos la cosa armada. Claro. Le dije, le decía, lo único que le decía a mi hija era, espéreme, 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 espéreme. Si ya voy a salir, ya va a abrir la puerta con que vaya al baño. Claro, no se haga la picha todavía, no se haga la picha. Oiga. Buena, buena, mala hoja, con más cuidado nomás, y te vamos a ponerte un tema, esto es Rumpi. Muy buenas tardes. Aló, Rumpi, ¿cómo estáis? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Voy a recordar de mí al tiro. ¿Ya? Te digo al tiro, me llamo Machista, que siempre tiene la razón. Te llamé tiempo atrás. No me acuerdo, ¿para qué veáis? ¿Para qué veáis? Bueno, ya. ¿Te rué una pincelada, más o menos? Sí, por favor, recuérdame, porque a esta altura ya no queda nada. ¿Ya? Ya, te cuento, mi señora, le gustaba andar vestida provocando, y yo le decía que no se vestiera de tal manera, te recomiendo, no te vistas así, no te vistas así, se vestía igual, ¿y qué significó eso? Tener problemas en la calle, tener problemas en la piscina, en la feria. Ah, espérate, espérate, vos fuiste el que fuiste con la esta a la piscina y se tuvieron que ir, ¿se tuvieron que ir de la piscina? No, yo no me fui, ella quedó tan entera con la toalla, yo no me pensé ir. Así que, sí, pero... Algo me zapatea el fondo, sí, y yo le dijiste, oye, no, allá de la piscina, sí, zapatea, lo va a... ¡Ohh! ¿Y qué ola cola? Tú lo has dicho por rompe. Claro, claro. Pero qué país de maleducados, machistas, locos, que la loca no puede andar como quiera en una piscina, papi. No, yo no le prohíba Yo no le prohibí Yo lo único que le dije, te recomiendo No vayas así, porque nos va a pasar esto Nos va a pasar esto, nos va a pasar esto Dicho y hecho, pasó todo lo que yo le dije Por eso cuando Yo le dije, si tú vas con ese hilo Vental, porque era un hilo dental Es sin reclamar Claro Entonces como la mujer Es porfiada, y hay un refrán Muy sabio que dice, al porfiado Y que dejándose el porfiado Ahora que aguante Es que se aprende Se aprende a costalazo Si la teoría uno no la aguanta Hay que pegarse el tortazo Sí, pero a costa de los niños No, por, Rumpi No, si lo que te digo, país penca Que una mujer no puede andar en la piscina Como quiera, ni en la piscina País penca Es que Rumpi Yo digo que no es un país penca Yo digo que son costumbres Distintas Porque del país que ella viene Ella puede andar como ella quiera Vamos, por eso Pero cómo va a ser No va a ser penca Que una mujer no se pueda vestir como quiera Y salir a donde quiera Penca, po Sí, mira, es penca Pero yo no le prohibía, ¿cachai? Porque yo siempre dije Yo no te voy a prohibir ¿Por qué? Porque usted va a vender A punta costalazo Acá no es Venezuela Ah, bueno Bueno, ya dije Acá no es Venezuela Acá es Chile Son dos países completamente distintos Ya, bueno, ya Pero sí, ya me acuerdo Ya hablamos de eso ¿Y qué pasó ahora? Ya, te cuento, po Entonces yo llegué Le dije, mira Esta Mira, esta Así le dije Textual Hablé con un psicólogo Y usted es dueña De vestirse Andar como quiera Yo no le voy a prohibir nada Porque yo no te tengo ¿Por qué prohibir? Usted es dueña de vestirse como quiera Yo no te voy a decir nada Lo único que te voy a decir Es que es Acá es Sin reclamar Ya me dijo Y va todo bien Hasta que yo llegué Un día X Voy y le digo Oye Porque tenemos dos hijas Le digo a mi hija mayor Amor, prepárese Que nos vamos a ir al cine Ya, papá me dice Estamos preparándonos Y yo voy Y le digo Ya, amor Vaya a prepararse Por si ya estamos por irnos Es que papá Me voy a vestir Cuando vea Como está vestida mi mamá ¿Cómo me voy a vestir? Y qué Perdona ¿Qué edad tiene esa hija? Dieciséis Y espérate Y te dicen Me voy a vestir De acuerdo a como se vista mi mamá ¿En qué sentido? Así por ser ¿En qué sentido? Ah, no A ver Me voy a vestir Cuando vea Como va a vestida mi mamá Eso fue lo que me dijo Ya, pero así como que No sé Si su mamá se pone un chaleco negro Ella va de chaleco negro No entendí Esa ¿Qué es lo que...? A ver Te explico Lo que pasa es que mi hija Con Con mi ex Han tenido problemas Porque mi hija Siempre dice Que ella no anda en la calle Mostrando el culo Así le dice Textual ¿Ya? Entonces yo le dije A mi hija Mi amor Yo ahí no me voy a meter Porque su mamá Es adulta Y ya va como quiere vestida Para que después Nos digan De que yo La estoy prohibiendo Claro ¿Para qué te vaya a meter? ¿Para qué te vaya a meter Vos al medio? Claro Así que yo le dije Si la mamá Va a ir con minifalda Va a ir con un chorcito corto Va a ir con un pantalón Esos pegados Va a ir con una cal Es problema de ella Mi amor Usted no se meta Ya me dijo Papá Pero voy a esperar Oye Ni que hubiera sido profeta Le digo Sale 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 el señor Con un chor Que te prometo No le tapar Ni la mitad De los cachetes Claro Entonces Eso es lo que yo pienso Rompi ¿Para qué hace eso? ¿Para qué Para qué Provoca una situación Incómoda? Espérate Pero ya Pero espérate Espérate ya Pero si la loca Ya fue con el culo al aire ¿Qué? ¿Y se fue al cine? ¿Fueron al cine? No Porque mi hija No quiso ir Cuando la vio vestida así Entonces Claro Yo llegué Me senté Me puse ahí Me fumó un pucho Cuando veo que mi hija Estaba llorando ¿Qué pasó? No Es que mi mamá Me pegó ¿Cómo me pegó? Ahí ya ¿Cómo me pegó? ¿Me pegó por qué? Sí, no Si le pegó No, si ahí me tuve que meter yo Pero le pegó ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Porque resulta que Llegó Se metieron en la pieza Y yo la sentí discutir Ya Y yo para ser bien Neuchal No me verí Cuando veo que sale Sale mi ex Y se sienta en el auto Y yo voy a buscar A la ña Y cuando le veo Tenía la cara marcada La cachetada Pero qué le Pero no te Oye, pero ¿Qué le pasa a tu señora? Loco ¿Qué? ¿Pero cómo? Pues claro Entonces yo voy Y le digo A mi hija ¿Qué pasó? Porque tengo que preguntarle Obvio Y ahí me dijo Lo que pasa Que yo no quería ir Porque le dije a mi mamá Que se andaba mostrando Y uno por dentro Dice que lamentablemente En estos casos La niña tiene la razón Si una cosa Es decirte como tú quieras Pero lamentablemente La mamá Le gusta portar más De lo que hay O no hay que mostrar Es que yo no sé eso Es que ahí Es que ahí Es que ahí lo que pasa Estimado Yo creo que uno Se tiene que vestir Como se quiere vestir Y no le tiene que pedir Permiso Menos A los hijos No, si yo te encuentro Razón, Rumpi Pero a lo que voy yo ¿Por qué? ¿Por qué quiere ella Hacer pasar un rato Agradable A desagradable? ¿Por qué? Pero es que así son los paquetes A ver, espérate Es que ahí lo que pasa Es que es como que yo te empiece a decir Ah, que hay a ir con la polera de Chile Ah, como me hay a ir Oye, que hay a ir con la polera del colo Oye, que hay a ir con una camisa con una espiña Oye, que hay a ir con una polera verde Oye, que hay a ir Oye, vístete como quieras Y ahí vemos Es que esto tiene que ser así Es que si yo me pongo una polera del colo de la Chile De lo que sea Es una polera Que me está tapando Pero acá iba con una del Muga Que no, la estaba tapando Y si quiere ir a Guatapela Y si quiere ir a Guatapela Oye, amor loco Bueno ya La cosa es que yo no me molesté Por el tema del chor Me molesté porque le pegó a mi hija No, es que ahí sí Es que ahí está el cóndor Claro, ahí está el cóndor Ahí yo me metí Y dije, bájate del auto Y se acabó el paseo No, es que aquí, que allá Yo no te Me trató de machista Yo no sigo machista, digo yo No te he dicho nada Y siempre te lo he dicho Si tú quieres mostrar más Es decisión tuya Pero le están molestando a las niñas Y eso yo no te lo voy a aguantar No, si que lo moleste Si que moleste ya Pero que le pegue un guascazo Cuando le dicen loca tapate Y ahí ya está Está zarpada loca Se zarpó Claro, ya Ahí estuvimos enojados Harto rato Resulta que después van Y nos invitan Para el 18 Nos invitaron A una casa A un asadito Ya es el sexto Toda la cuestión La comunidad Venezolana Porque ya te dije el país Nos invitaron Estamos en lo mejor allá Y yo voy Y no sé qué me da Y le digo Bueno, no tenés problema ¿Cómo te vaya a vestir? Porque así le dije Y ella me dijo Me voy a poner un blue jean Ya, perfecto Dije yo Ya, para estar tranquilo En realidad Yo ya no me molesto Como una vecina Si me molesto Porque resulta Que nos amarga Todo el paseo Ya, espérate Y fue con blue jean Y no pasó nada ¿Viste? Fue con un blue jean Que literalmente Estaba pintado El cuerpo de ella Pintado Literalmente Un blue jean pintado ¿Qué significó eso? Que estuve ahí Con ella Yo tratando De compartir Mi hija Con una cara Que le llegaba Al suelo Entonces yo llegué Le dije Ya, mi amor Cálmese Cálmese Si ya a la mamá Le gusta andar vestida así Pero ¿Por qué las otras mamás Que son del mismo país De ella No se visten así? Ah, no, no, no Es que es ahí ¿Qué? Ahí yo me metí Y le dije No, po, mi hijita Si la mamá Se quiere vestir De una manera Es de ella Yo ya no me meto Yo ya pasé Por todas estas discusiones Ahora me estoy ahorrando Todos estos mal ratos Lamentablemente Le está llegando a usted Eso es, po Oye, compadre Pero los hijos adolescentes En todo caso La van a molestar Porque sí Porque no Le dan vergüenza Porque sí Porque no Obvio Resulta Que estamos Estamos en lo mejor En la fiesta Y llegaron Los amigos De uno de los hijos De la fiesta ¿Ya? ¿Cuál fue La gotita de agua Que le damos el vaso? Que los Estos cabros También Con las Ay, esa dama adolescente Con las neuronas A cien por hora Empezaron a hablar De la mamá Pero empezaron a hablar Y ella Y mi hija Escuchó todo el comentario Oye ¿Cachaste? Que está rica Está vieja ¿Cómo será aquí? Oye, si se lo pongo acá Y se la pongo Y lo escuchó todo Entonces ya Hablé Claro Entonces Y más encima Va uno de los cabros Y se pone al lado De mi hija Y yo lo escuché Puta que Esta mina ¿Cuánto cobrará? Entonces Ahí uno ya Se dice ¿Qué es lo que te gusta De tu mujer? Porque la hay Estado puro velando Ya dos veces Vos loco O sea Si la loca Es así El problema de ella Si vos eres pa' allá El problema tuyo Pero sabes que yo No estoy de acuerdo Ni que tú Ni la hija Ni la mamá Ni la tía Ni la prima Le vengan a decir Cómo es Ella es como es Y si le gusta andar así Va a andar así Compá Entonces A esta altura Si no le gusta Sálgase de ahí Pero luchar contra Contra la lluvia Compá Te vaya a mojar igual Así que te vamos a ponerte Un tema nomás Esto es Por la raja De tu falda Muy buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Sagitario Sagitario ¿Y qué edad tiene Sagitario? Eh Cuarenta años Cuatro punto cero Cuatro punto cero ¿Y qué macho? Mira Te quería Contarlo Una cosa Que me pasó Ya Eh Mira cuando yo tenía Como quince años Más o menos Eh Había una persona Que arrendaba Y En la casa de mi abuelita Yo vivía con mi abuelita Te vivía con la abuelita ¿Y qué? Le arrendaba una pieza Sí Le arrendaba Dos piezas y un baño Claro Ah Y Y ella tenía su pareja ¿Cachai? Una persona de sexo femenino Que arrendaban con su pareja Los dos en la pieza Los dos Sí Ah Y Esta persona Era mayor Entonces ella tenía 16 Y tenía como 35 Ah La cosa es que Un día de eso Ella fue Trabajar en una empresa Y fue a carreter Y llegó como a las 12 de la mañana ¿12 de la mañana? Sí Se lanzó Se lanzó Digamos Se lanzó La muchacha La cosa es que Yo De mi mamá Yo dormía con mi mamá Y Estaba ahí arriba de la pelota Ella Y ella le dice Bueno Estaban conversando Estas cosas Y en algunas cosas Que dices Ay Quiero Me gustaría Dijo Incursionar Con un cabrón Jóven ¿Le dice eso a tu mamá Que eran como amigas? Sí Pues sí Viva en la misma casa No bueno Pero una cosa Viene en la misma casa Un tipo que rienda Otro ser amigo No Pero igual Conversaban harto ¿Cachai? Pero la lotra cura No le vará la lengua Sí Uy Yo me estaba haciendo Tonto Le haciendo el dormido ¿Cachai? Ya Pues la cosa es que Y eso Y Yo quedé con la bala Pasado Ah Se fue Después se fue Y vos dijiste Ah No quería un ojo Entonces no quería un ojo ¿Eh? Claro Y entonces A los quince años Uno Lo único que quiere Darle ¿No? ¿Cierto? No sé No Yo no sé Aquí usted está contando Aquí está Usted está contando Bueno La cosa es que Chavo Pasó Varios Como dos meses O menos Y la cosa es que Que después de eso Llegó Llegó a la casa Y yo estaba solo Yo ya andaba trabajando Y yo lo llego Y no había nadie más Porque usted Y la cosa es que Y después iba a conversar Y toda la cuestión Y yo le digo Dice Ya bien ¿Qué estáis haciendo? Y yo digo No Estoy viendo aquí Un librito así Eso No Igual Un librito igual ¿Ah? No Sí Velo Un librito Como que no quiere la cosa Como que se quiere ¿Ya? Ya pues entonces Me dice ¿Qué es tu libro? Yo le dije No No Es un libro así No Es un libro así Ah Nunca Y se ríe ella Y me dice No Nunca No Y yo Ya bueno Entonces Me dice ¿Te gustaría? Yo le dije Sí Obvio que sí Y ella me dice Ven Acompáñame Y yo le dije ¿Para dónde? No Y se acompañan Querido No le digo Ya Vamos 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 A ver A su No Y vos Ya estáis Claro que Que la loca Quería lo que quería Y que vos también Digamos No Por supuesto La misma Claro Ya era Ya está Hablado ya Sí Estaba Estaba calado Como se dice Hola Buen cómic 40 años que tengo ahora Me acuerdo Y me río So La cosa es que Puta Ella me hizo Me hizo lo que hizo Como ¿Y a dónde te llevó? ¿A dónde te llevó loco? Me llevó a su dormitorio Che mi madre Así que Y ahí estuvimos Como Seis meses ¿Qué te hiciste Amante De la arrendataria? Sí Rompe Oye Oye Espérate Y vos Y vos Comparen Perdóname Pero vos Estabas ahí Conocías Al loco Lo saludabas Todos los días Tu mamá Dando vuelta A la abuela Era Era Pero O sea Perdóname Pero Estabas ahí Estabas ahí Pisando carbón Prendío Por loco Sí Estaba ahí Para embargar Por loco La veía yo Y revolucionaba La hormona Por loco ¿Qué? ¿Y te ponías ciego? ¿Y qué? La loca Te hacía una mueca Para arriba Y partiste Y tu mamá La abuela El loco Nadie 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 Casó nada ¿Nunca? No Nunca ¿Nunca te pillaron Loco? No ¿Ya? Ah sí Eso rompe Y con el tiempo Igual la he visto Pero no pasa nada Y ya Igual En eso era Ahora ¿Ya? Y Quería contarte Esa Oye Te quería contar Un secreto ¿Sabes lo que pasa? Que vas a su peor Espérate ¿Pero cuánto duraste ahí? No Como seis meses No ¿Ah? Como seis meses No ¿Y de ahí ¿Cómo paró? Se fue Se fue de ahí Ah Ya agarró la moto Y te dijo Chao Nos vemos Chao O te dijo Esta es la despedida Papá Y no sé qué Sí Y todo ¿Ah? Con despedida Y todo Ah Y después Espérate Perdón ¿Esto fue hace cuánto? Si tenés treinta peras No sé Diez No tengo cuarenta Ah Cuarenta peras No Fue hace ya veinte años Sí Fue hace como veinte años Y nunca más la viste No Si la he visto Pero así Hola y chao No Nunca le dijiste Ya vos loca Igual Igual No 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 Nunca más ¿A qué hora? No Pero a esta edad De tener cuánto ¿Sesenta peras? A ver Poco menos Como Sí Cerca de sesenta Yo creo Más o menos Ya vos papi Ah Muere ahí ¿Cómo estáis de loco? Que le llamaste Para contarla Como de cómo Los medios recuerdos Que tenía en la cabeza Todavía vivo Loco Te digo Nah Ya Te vamos a ponerte un tema Esto es Nadie lo sabrá Muy buenas tardes Hola Buena Buena Rufi ¿Qué tal? Sí ¿Con quién hablo? Mira Vamos a dejarlo Con el transportador Eh ¿Y llamó Por el whatsappito? ¿O por dónde llamó usted? No Es la Mi el número no va Lo escuché en la radio Y pum Llame Igual para ti Lo damos de tiempo tuyo Eh Ya ¿Y cómo se llama que me dijo? Mira Dejémoslo por el transportador Transportadores Como futurismo ¿Y qué edad tiene transportador? Dos punto ocho Dos punto ocho ¿Qué futurismo? El transportador Sí Es que trabajo Transportando cosas Dejémoslo por así Por así decirlo Ya ¿Y? Mira Cuarto Cuarto Hubo tiempo Yo tengo una relación Llevo cuatro años ya Con esta persona Ya pero Hubo un lapso Que estuvimos separados Ya En ese lapso En ese lapso que estuvimos separados Que fueron como unos cuatro meses En día como en el segundo mes Y fue para el dieciocho del año pasado De hecho Ah La cosa es que conocí a una chica Una onda Ya Tuvimos onda Y quedamos en eso Quedamos ahí Y quedamos en eso Quedamos en eso Y quedamos en qué Y quedamos en eso ¿Qué es eso? Hacer todos los grados posibles Ah Quedamos en la cosa de los cuerpos Claro Ah ¿Y en qué grado En qué grado En qué grado ¿Y en qué grado La incursión? ¿Qué grado tenía Pasamos del uno Al dos Al tres Al cuatro Ah Prácticamente todos los que hay A todo ritmo Con las luces No Pues pero Nada que decir Nada que decir Ya Y después ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? Nosotros después Con la Con esta cabra Dejamos de vernos Porque ella no era de acá De la zona Era Era ella la metropolitana Ya La cosa es que Ya Pasó el tiempo Pasaba un mes Después de que pasó Todo 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 Vendría siendo el cuarto mes Y me habla mi ex Mi expareja La cosa es que Igual Si Poco tóxica Entre corillas Igual tenía algunas razones En algunos puntos Pero no en todo A veces exageraba Más de lo normal ¿Ya? Ya cuento corto La cosa es que No digo una oportunidad Volvido Toda la cosa La cosa es que Pasa un mes Cuando ya vuelvo ya Con mi Con mi Mi actual pareja Y me llama esta cabra Y me manda una foto De un ser de embarazo Oye pero ese Es el peor Whatsapp que te puede llegar Ni siquiera fue un Whatsapp Porque fue un mensaje De texto Mensaje de texto Y que te dice Toma Esto es tuyo Y me dice No, no, no Me lo dice así Y me dice Oye esa discrimina Vaso esto, esto y esto No estaba con nadie más Y pum Foto Ya Cuento corto Y le dice ya ¿Qué ¿Qué vamos a hacer? Le dije a Tiro ¿Qué vamos a hacer? Porque Cagazo de los dos Cagazo de los dos partidos A ver, pero espérate Cuando ella Perdóname Pero cuando ella te dice ya Eh Eh Digamos Estoy embarazada No me he metido con nadie más Es lo que ella dice Digamos Como le creo a la loca Porque Ah, ya, ya No, si lo que te digo Lo que te digo es que Hay veces que Puede ser que sí O puede ser que no Tú creíste al tiro Y sabías que era así Digamos Claro O sea, antes podía ser Había pasado los días Como justo en las fechas Que Pa, 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 pa Entonces Ya Cuento corto Le pregunté ¿Qué iba a hacer? El tema Era corto Lo primero que dijo Ella quería abortar Porque no quería tener hijo Y yo le dije Puta Eh Bueno, es tu cuerpo Es tu decisión Eh Ya, ¿cuánto hay Que pagar Para esa cuestión? Y me dijo Que primero ya Lo íbamos a hacer a la mitad Después me salió Con la empanada Que pagara todo Ya, ya, todo Yo Sin problema Cancelé todo No No hubieron más problemas Pasaron Ya Pero espérate Pero a ver Perdona Pero ya Ella decide hacerse un aborto Y cómo se hace un aborto En el día de hoy En Chile ¿Cómo es? Mira, sabés que Ella tenía un contacto De una mina Con unas pastillas Que estaban certificadas Por la ONF Y la cuestión Ya Y tú Perdona No, si está lo mismo Pero lo que te quiero preguntar Es que tú fuiste con ella La acompañaste O estaban en otras regiones Ella lo hizo todo No viste nada Nunca Viste una foto Ella la acompañe Se juntó con una cabra Bien joven Ahí en En el centro Ahí en Santiago Le pasó la esta Le dijo cómo tenía que Le indicó cómo tenía que No verse las pastillas Y los procedimientos A seguir Porque fue todo Tal como dijo la cabra Lo que dijo Cómo tenía que pasar Ya Lo que El chocolate por abajo Y toda esta cuestión Sí Sí Ya La cosa es que Quedamos Nosotros en la buena Con ella O sea Con esta cabra Y una atada O todo bien La cosa es que Ella tenía una amiga Que era muy cercana a ella Ya Y esto yo Obviamente Lo del embarazo Le hice súper fiola Y mi actual pareja No sabe nada de eso Claro Pero espérate Perdóname Pero en estricto rigor No tiene por qué saber Digamos Porque tú Todo eso sucedió Mientras ustedes Estaban separados Tampoco es un tema Que lo hayáis hecho En paralelo Digamos Claro No pero igual Para Tu casa Como están hoy en día Igual son un poco Guad Te metiste con esta loca Disculpa Pero La cosa es que Tú caché Cómo pueden actuar Para evitar todo Tiene ese tipo de problema Ya La cosa es que Esta amiga Era demasiado cercana Y ella estuvo Acompañándome En todo momento Ahí A esta niña Después ella dijo Que La La que contuvo el problema Entró en depresión Sí Sí No es tan simple La cosa Ya Entró en depresión Y la cosa Es que Hablé con Con esta cabra Y me dijo Que no era cierto A ver Es que yo Espérate Perdona Pero es que ahí Cuando ya nombrás Esta cabra Me empiezo a perder Mira Vamos a dejar La tipo La hora La P La B En la Condoro Y la C En la amiga No, no, no La amiga La 1 y la 2 Ya La amiga La amiga La 1 y la 2 Ya La amiga La amiga La 2 Empezó a inventar cosas Porque ella estaba Pero ¿Por qué Tú te relacionás ¿Por qué Tú te relacionás Con la amiga De la 2? No, porque Ella me empezaba A mandar mensajes Pero para entender Si usted Tuviste una Una affair Un sistema Con una loca Se embaraza Se hace un aborto Ella porque quiso Libremente Listo Se acabó la relación Entonces menos Con la amiga ¿Por qué te relacionás Con la amiga? Corte, chao, fuera Yo en ningún momento Me relacioné con ella Rumpi Es el problema Ella de la nada Me mandó un mensaje Ya No sé si me entiendes Ella Yo estaba Trabajando Día X Y de la nada Me llegó un mensaje Por Whatsapp Con la foto De la amiga Diciéndome Oye La 2 Está en depresión La cuestión Es que Ah, tenés que ir Y le dije Ya Yo Automáticamente Pesco Mi Me respondí Todavía Y le hablo A la 2 Para ver Qué onda Para ver Qué pasó Si era tan cierto Lo que había dicho Igual preocupado Porque Igual es algo heavy Me dijo No, no, no De hecho Ni siquiera hablaba con ella Le dije Ah, ya No le respondía Después A esta loca Ya, pero es que Ahí ya era Para bloquear A la otra loca ¿Cachai? Que te están metiendo En un baile Que no tenís Aquí Empiezan a operar Cosas que vos No tenís Vuelta ahí No tenís No tenís Nada que hacer No, güey Ahí fue el problema Rumpi En una caída En una Empezaban a pedir plata ¿Quién? Esta loca ¿La amiga? Amenazándome Sí La amiga Amenazándome Que le iba a mandar Todas las pruebas De lo que sucedió Durante el proceso Ahí a mi actual pareja Motivo X No tengo idea No tengo idea Me sacó el número La cosa es que Me hizo una amenaza Y dijo que le iba a mandar Un mensaje Y lo hizo Bueno Tú te sentás Ahí con tu polola Y le explicás Que tuviste Una historia Mientras estaban separados La loca Que un embarazada Y hubo un aborto ¿Qué más hay que decir? Si esa es la verdad Le dije Le dije No, le dije Así tal cual Tal cual Le dije No, pasó esto Esto y esto Con esta persona Pasó esto Ya, X Y esta persona Amiga De la De la De la De la Cuál Tú se llama Me está como Pidiendo plata Me está tratando De obsesionar Ya, Rupi Pasó Pasó Un mes Me dejaron tranquilo Yo no pesqué Mal los mensajes Y me podéis creer Que llegaron a mi casa ¿Quién? Dejándome fotos Según las Bien las cámaras De mi casa Va a ser una loca Encapuchada Alguien encapuchado Pero, pero Me dejó los papeles Y son fotos De puros pantallazos De las conversaciones Con esta loca Ya, pero Pero amigo Date cuenta Si aquí no Que ella puede rayar La papa Puede hacer lo que quiera Tú ya está ahí en limpio Está todo abierto Aquí te quieren Psicociar Y meter en la mente Vos Sálete de ahí Bloquea Y olvida Y un día Se aburre Bloqueé Después yo bloqueé Y me mandan De distintos números Y es el problema De hecho También mi teléfono También mi número De teléfono Y me puedes creer Que mi número actual No sé cómo Lo consiguieron Y volvieron a hacerlo Bueno Yo con decirte Que tengo que ir A la PDI Y toda la cuestión Aguante Aguante el chaparrón Papi ¿Qué querés que te diga Si aquí La loca Tenía una loca Dando vuelta Pero vos Ya dijiste la verdad Está ahí en blanco Digamos No hay nada que ocultar Fue lo que fue Y aquí hay una mujer Que es la amiga De la amiga De la orja De la orja Que está rayando una papa Porque te quieren sacar plata Entonces papito Cierre el ojo Abrete los dientes Y siga para adelante nomás Que te vamos a ponerte un tema Esto es Quieren dinero Muy buenas tardes Buenas tardes Rumpi ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Azopao Azopao ¿Y quién lo tiene Azopao? Treinta Tres punto cero Sí Ya ¿Y? Lo que pasa Rumpi Es que Yo tengo Una hija Con una niña Ya Y estábamos Estábamos juntos Todos Vivimos juntos Y Vivimos altos años Más de diez años juntos Ah ya no Ya no Sí no Ya no No ya no Ah Sí Nos separamos Y Tenían mi hija De por medio Y en eso Que íbamos Volvíamos Íbamos Volvíamos Yo conocí a otra niña En eso Volvíamos Me distraje Dijo Lorro Me distraje Sí Me distraje Otro lado Y Y conocí a esta niña Una niña Súper especial Amorosa Buena Buena Conmigo Como nadie La verdad Y empezamos a andar juntos Ya Y a ponerle Y a ponerle bueno Y todo el sistema Claro Todo el tema Todo ese tema Claro Y ella era Súper entregada conmigo Ella así como Al poco tiempo Ella también tiene un hijo Le dijo Al papá de su hijo Me llevó para su casa Ya La loca La loca Te entró a pololear Así pero con todo Al tiro Al tiro Y tú Como a la semana Me dijo que quería algo serio Espérate ¿Y tú querías ir pololear Algo serio Y toda esa invitación? No La verdad Yo quería Decían un rato Y traerme La verdad Y le dijiste Loca No Sabés que Camal Loca No Aquí no hay ni presentación Ni nada Tranquila Oye Yo Cuando ella me dijo Que ella quería algo Serio Yo lo primero que me enseñé Era el hijo de ella Entonces Como dije Ya Esta loca Es mamá Quizás no quiere Que le agarren Para el deseo Ya Tengo algo serio Le dije No Pero le dijiste Que sí Claro O sea No Entonces Si te dicen Que era algo serio Vos le decís Que sí Es sí Sí Le dije Que sí Me dispuse Perdón Pero En el fondo Para saber Porque estas cosas A mí me emocionan Empezaste una relación Mintiendo No No me entiendo Porque yo Igual mi disposición Fue la de tener Algo serio No Me acabáis de decir Que no quería Y algo serio Sí En realidad Dentro de mí No Pues no quería No Después la empecé A conocer mejor Y ahí ya Me decidí Viento Ah ya Pues lo liaste Con la loca Sí Después empezamos Por lo liar Y la mina Súper buena onda Pero como que De repente La edad Los monos Y me mandaba Lejos Me mandaba Me mandaba A la punta del cerro No Y me bloqueaba De todos lados Hicero contacto Y Y pasó eso Haltas veces ¿Y cuál El problema Dijiste vos ¿Cuál El problema Y cuál El problema Entonces Yo en eso Que me manda Lejos La mina Volví ahí con la ocha Yo en una fui Para la casa De la madre Mi hija Sí No Si vos estabas ya Dos bandas ¿Para qué a mandar? Sí Si estabas ya Dos bandas Por loco Si acuerdas Que dijiste En Chequia Muy volvíamos Conociste a Ita Y entre esta Que se enojaba Y volvía Y volvía Y con la otra No si estabas Y regalón Sí Si va a estar Regalón Pero Igual Cuando ella Vio como ese paso De contarle A todos Me dio Para su casa Y todo Ya Yo dije Ya Le tengo que contar A la mamá De mi hija Igual Para cortar el deseo Y entonces Después siguió pasando eso Que a la loca Le dan como su arrebate Mandarle Para contar Ah Pero la mamá De tu hija Sabía que tú Tenías polola Sí Sí Después yo le conté Sí ¿Ya? Sí ¿Ya? Ya Y después Pasaron altos meses Y un día Yo Fui para allá Donde la mamá De mi hija Y bueno Pasó de todo Y Quiero embarazar La mamá De mi hija Se te agrandó Se te agrandó la familia Papi ¿Ah? Se te agrandó la familia Claro Me agrandó la familia Y yo quedé loco Porque yo no No sabía qué hacer Pues el tema es que Espérate Pero usted no sabía Cómo se hacían las guaguas ¿No te hayan contado? No Así que es una pregunta Que uno tiene que hacer Uno tiene que educar también Pues papi Si no yo te explico al tiro Cómo se hace las guaguas No Si no Si yo lo tengo claro Entonces hiciste una guagua Si Espera Espera El tema es que La mamá de mi hija Bueno Que iba a embarazar Y inmediatamente Se decidió Dijo no Yo no puedo tener Estas guaguas Nosotros dos Estamos puro lesiando Esto no va para ni un lado Aparte de que De que ella Estaba como un poco Frustrada Por 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 la otra guagua Que teníamos Ya El tema es que ¿Aló? Si te estoy escuchando Si El tema es que Empezó a buscar Con amigas y todo Métodos Para abortar Para abortar Claro Y tu ayudaste algo ahí o no? ¿Ah? Vos ayudaste algo Yo si Si igual Dice Un contacto Ya El tema es que Empezaron a A A A buscar métodos Para abortar Todo Y lo Y lo consiguieron Y lo asesoraron Un grupo de minas Le pasaron las pastillas Y preguntaron Todo como Como era todo el tema Pero Pero en eso Que estaba embarazada Eh Yo ya había vuelto Con Con la mina Que andaba No Pero es que No te puedo creer Que es más mentiroso Por loco No 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 podís Es que ahí no podís Por loco Tenía un cagazo monumental Y le metí Sí Porque Es la mentira de no Yo no quiero algo serio Ya Ok Pero ahora Tenía ya la mamá De la hija Embarazada Por loco Tratando de abortar Y vos le decís No Si yo te amo A ti Volvamos Yo de verdad Quería estar con ella Sí Pero por lo mismo Dile un poco Un ratito La verdad Por loco Dile un poco La verdad Dile algo 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 Por loco Sí Yo Yo Después pasó Un rato Y la mamá De mi hija Que había que embarazada De nuevo Eh Llamó A mi bolola En ese entonces La llamó Por teléfono Para decirle Para contarle La buena nueva Que se haya agrandado La familia Claro Para contarle La buena nueva Y ahí Las dos me mandaron A la puente del perro Espérate Porque la esta Le dijo No pero Vamos a estar contigo Si está conmigo No Vamos a estar contigo Si yo estoy embarazado Si está conmigo No Y ahí ya Pero Quedaste nuevo Sí 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 El tema Es que Ya Me mandaron lejos Las dos Pero igual La La mina Que estaba yo Igual me quería Y me De cierta manera Me quería Perdonar Pero espérate ¿Qué pasó Con tu Con la mamá De la hija Y la guagua Y el embarazo? Ah sí No Al final Abortó Abortó Ya Un proceso Súper Complicado Sensible Pero Si es durísimo Igual se vio Es durísimo Estuviste ahí Acompañaste Aperraste O te arrancaste Sí No yo estuve ahí Todo el rato Todo el rato Ya Sí Todo el rato Comunicado Porque había que llevarla Al hospital O algo así Esos procesos Son peligrosos Y después Abortó La La Mi hija Y Y seguí Con la otra Con la otra Niña Y Y Le contaste Le contaste Le contaste A tu Bolola Digamos Que la mamá De tu hija Había abortado Y todo Sí Yo le conté Sí Ya Ya Le contaste Y Y Y después pasó Todo el rato Y Y al final Bueno Hubo un montón De confrontaciones Y todo Y Y Claro Porque las estas Ya se tenían Los teléfonos Por loco Claro Sí No Ya se tenían Los teléfonos Las locas Entonces Se llamaban Para Se tiraban La No Claro Claro No Y puro carabate Y mandándome Mensajes Hasta correos Hasta correos ¿Cómo hasta correos? Hasta correos Mi correo personal Mi correo de De la empresa ¿Quién te mandaba? La La mamá Mi hija ¿A vos? ¿Para comer? Sí A mí Sí Es que soy terrible Mariconado Y como así Esto Y la cuestión Mensajes de esto Todos los días Es que bueno Así que A él A él A él A él Papi Algo que no merezca Algo que esté mal Algo que ¿Ah? No 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 Bien El tema Es que Lo que más me Me sorprende a mí Es que Es que mi bolola Me haya perdonado Como para haber hecho Tremenda cagadita Yo hasta el día Dejo irme Esto Espérate ¿Estáis con la bolola? ¿Estáis con la bolola? ¿Ah? ¿Estáis pololeando? Yo sí ¿Y le estáis diciendo Alguna verdad de vez en cuando Así como los fines de semana Algo Pura mentira nomás? No Si ya se transparentó Todo Ya Yo Yo ya Yo como que Me Me confesé Me confesé El cien por ciento Intenté Tener la máxima confianza Con ella Pues yo ahora Me porto bien Por ejemplo Ella se sale la contraseña De mi teléfono Para poner música Y todo Y Y no Y trato de hacer Lo mejor posible ¿Estás de cañamito ahí? Sí Sí Bueno O sea Estás bien Zafaste Digamos Pasaste La viste negra Pero pasaste Sí La viste negra Pero Zafé Pero Eh Igual siento que Que La loca fue súper buena Conmigo Porque Tremenda Embarrada Oye Espera Y quedaste Y con la mamá De la hija Quedaste muy en negro ¿Cómo te veía tu hija Y cómo la hacís con eso? No Ella me odia Me odia Me odia Eh No puede verme Me Me trata De repente Con garabato Sí Eh Cuando voy a buscar a mi hija Eh Se pega a unos shows Hasta el día de hoy Y ha pasado ya Como dos años No Y de esa Te la comiste Para siempre Sí Sí Me quiere quitar Toda la plata Eh Bueno vos papi Esa es la que te comiste Nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Chamullero Oh